Muchas veces nos desconectamos del mundo real E inventamos uno propio donde todo suele pasar muy ligero Pero rápidamente reaccionamos Eso no pasa con Juan Carlos Vitelli Él se quedó en su mundo donde habla con todos a la vez y le sobra tiempo De verdad, los oyentes ya están acostumbrados a su forma de ser Son gente con mucha paciencia Él pregunta y a la vez se responde Prácticamente es un loco, pero muy inofensivo A fin de cuentas, siempre nos alegra Mientras nosotros sí hacemos algo productivo Hot 106 presenta Cóctel de Fuego Cóctel de Fuego Una combinación entre buena música y la irreverencia de un buen tipo Cóctel de Fuego Con Juan Carlos Vitelli Confirme para confirmar Empezamos Ahí viene, ahí viene ¿Cuánta historia se atrapó? Una sonrisa, una palmada No me olvido de tus palabras Quédate tranquilo, papá Si yo te lo digo, no puede fallar Es así o es así, te lo digo y te lo firmo Y además te lo confirmo La que tiro es la que va a potar Salga esa ficha que seguro ganas Y cuando te escuchan hablar enseguida nos enamoras Sos un genio de la invención Un maestro de la ilusión Vente humo, verde humo Sos el rey de los chamuchos Verde humo, verde humo Charla tanto, moribulo Verde humo, verde humo Sos el rey de los chamuchos Verde humo, verde humo Charla tanto, moribulo Te lo juro, es verdad Nah, mentira Señoras y señores, amigos, amigas Buenos días Ecuador Ecuador, 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 Ecuador En mi país ¿Cómo les va? Buenos días Día martes, el 4 de junio Bienvenidos y bien A una edición más de este humilde programa Telefuego con Juan Carlos Viteri Gracias ¿Quién llegó? ¿Quién? Eso Devuelvan los CDs Devuelvan el flash Por Dios Qué barbaridad Bueno Hoy amaneció el día no tan caluroso No tan, no con mucho sol Y eso está bueno Eso está bueno Ay, que no haya mucho sol Eso está bueno Pero Atención, pero Siempre hay un pero Pero Allá mismo va a llover No, mentira ¿Ya mismo a llover? No, mentira Hoy, señoras y señores Segmento bacán a partir de las 10 y 30 de la mañana Mentira Hoy nos toca recordar y buscar canciones Con artistas Que empiecen con la letra H H 099-298-3253 099-298-3253 099-298-3253 Era un invento Una fantasía Era todo Gracias a Fridays Hoy día martes Todos los, todos los días Martes, Fridays Tienes el 50% de descuento Para que vayan a comer Para que vayan a comer Esas cosas ricas Deliciosas Ese costillar Que es el número uno mundial Del mundo mundial Fridays Key Central Shopping San Luis Shopping Paseo San Francisco Siempre viernes Ya vayan Este Yo le voy a decir Ya vayan Este Separando mesa Vayan separando mesa Para El día del padre Yo ayer Estuve en Fridays Y dije Me separan Una mesa Por favor Para los papás De la casa Ahí si vale Pues Claro Día del papá Día del hermano Día del abuelo Día del bisabuelo Del tío Claro Ahí si vale El día del padre Vívelo En Fridays Hoy 50% descuento No te olvides En el Los platos De Fridays Porque es el día Diner's Club Diner's Club Diner's Club Tiene que pagar Diner's Club Ya lo saben Hoy en el Fridays Desde las 12 del mediodía Para que vayan a disfrutar Del After Office También En Fridays Hay partidos Hay partidos Uno que otro partido Hay bueno Si hay uno que otro partido Hay bueno De las elimina Para Partidos de fútbol Que sí que los puedes ver En el Fridays Por supuesto Por ejemplo Por ejemplo El día El día de hoy Suecia Estonia Rumania Bulgaria Portugal Finlandia Irlanda Hungría Austria Serbia Italia Turquía Y hoy día Guachipato Gremio Y Real Tomayapo Inter Y ahí sí ya Con eso de Libertadores Se cierra Y dos de estos cuatro Bajan a la Sudamericana Y de ahí se hacen la llave ¿No? Así que todos cordialmente Invitados hoy A Fridays Porque todos los días Esse viernes Gracias a Universidad Indoamérica Tecnologías B Superior a contabilidad Tecnología superior Atención integral Adultos mayores Tecnología superior En administración Sistemas de red Tecnología En marketing digital Nuevas carreras Que se está abriendo En universidad Universidad Indoamérica Fortalece tu propia historia www.induamerica.edu.es Jafusquito Machala y Sabanilla Gracias Tack and Roll Que delicia Le Tack and Roll Espectacular El Tack and Roll Sabroso El Tack and Roll República del Salvador Y Suecia Mañana el día Del Tack and Roll Mañana el día Del Tack Cuarenta por ciento El día de mañana Todos cordialmente invitados La República del Salvador Y Suecia El Magri Wimper Ahí está la comida mexicana Esperando por ustedes Nadie a esa ficha Que seguro ganas Si cuando te escuchan Hablar Enseguida Se enamoran Quiero el flash Muchas gracias a José Capitán El Kangarejo El Kangarejo Está Se encuentra con nosotros El Kangarejo No es el Kangrejo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dirán Kangarejo? El Kangre Kangarejo 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 Kangre Kangre A ver todos Conmigo Kang 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 Kangrejo No Kang No Kangarejo No es Kang Kang No es las bailarinas De Kang Kang De Kang Kangrejo No Es Kangrejo José Capitán Kangrejo Hoy desde las dos Al mediodía Voy a pasarme por la luz Viendo mi flash Devuelvan el flash Qué barbaridad Por el amor de Dios Devuelvan el flash No ya me van a devolver Ya van a devolver Entonces Bien está Bien está No no ya me voy a El Kang El Kang Kang Tiene mi flash Bueno queridos amigos Bienvenidos y bienvenidas Bien Hoy Arretistas Que empiece con la letra H Quédate tranquilo Yo les voy a poner un ejemplo No Un ejemplo Yo Estos ateto ¿A qué te estoy hablando? Yo les voy a poner No 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 Hoy yo les voy a poner Yo les voy a poner Ejemplo Julio Santinews Los Julio Santinews Dat Vamos a ver qué nos dicen Audios, ya saben Audios, 099-298-3253 Audios Que nos mande audios, chao Es que no puedo Hombre Hey Bien, hombre Con H Con H Siento un poquito Rojitos Bien, bien, a ver, vamos Este, vamos con Este es la versión de Hardwill DJ Hardwill Sí, esta canción es de Benny Benassi Pero el remix hace Hardwill Ya, entonces ya, espera ¿Por qué no jodas? Ya, ahí está Every time we touch Hardwill A ver, otro, dale Vite, estoy, buenos días No sé si aplica también la agrupación Hombres G Que empieza con H Ya puse Salud Buenos días, Viterito Te saludo, Silvia Artistas con la letra H Sería Hard O Halloway Un abrazo, Viterito Bien, 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 bien Bien, bien Hard Pero vamos a poner Barracuda de las Hard A ver A ver Viteri J J C, buenos días Para el La temática de hoy Hombres G Ya puse Ya todos los que piden Hombres G Ya No me hagan perder el tiempo Hola, Viteri Buenos días De aquí madrugando A ver con H ¿Qué te parece con Héctor Napolitano? La canción Bolón de Verde Bolón de Verde Héctor El viejo Napo Vamos con el viejo Napo Dale Verde es el mar Verde es la montaña Verde es el musgo Verde es su vedad Verde es su mirada Verde es su pisada Verde es el camino Es verde su destino Verde es la esperanza Habla Bolón de Verde Desde el cangrejo animal Verde es la mañana Verde es el mediodía Con sentimiento el viejo Napo Es tarde Que me da alegría Verde es la mañana Marea Verde las palmeras Verde son las hojas Las que fuman tal vez Verde Dice ¿Qué fue Juanca? Hans Hanson Ah, los Hanson Los hermanos Hanson Ay, 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 a ver Verde las paredes De ese viejo cuarto O sea, medio, medio carepescado está el internet. Sueño en sus calzones, que también son verdes, y en un desayuno. ¡Vamos, Jansom! A ver, otro. Buenos días, buenos días. Artistas con la letra H. Hannah Montana. O Harry Styles. Bueno, bueno, saludos, brother. Hannah Montana. Vamos a poner Hannah Montana. Claro, después se hizo la Miley Cyrus. Claro, después se hizo la Miley Cyrus, ve. Claro. Hannah Montana. ¡Hanam! done. No. ¡Vamos allá, no, no, no! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete! 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 Sufridor Cual venenoso Sufridor Tu consoñoso corazón Me ahoga en un laberinto De pecado y de traición La oscuridad de tu alma Ha perturbado mi razón Y yo que volvía de tan lejos Y tú que te ibas con otro horror Te feriaste mi plata Me empeñaste el amor Te has llevado todita Venenoso, sufridor, batracio Odiador Mis amigos me dejan Dormir en la cantina No tengo ese remedio Que matarte Y que matarme Y que Dios me perdone Tú no eres más Que una pérdida Que una pérdida Que una pérdida Maldita Maldita viguista Maldita Mlexista Ah, no, Mlexista, sí Pero igual las dos malditas Bien, Don Hugo Hidrobo Caras Qué barbaridad Don Hugo Hidrobo Espectacular Y suena Está medio carepescado El internet Ah No será de resetear Pregunto yo nomás Juba Stank Juba Stank De Rizzo Ya está, ya está Amén A la república Algo So plans On a And So Bien con Who was tank A ver este Ay que bebé La alergia La alergia Diez de veintitrés El señor Howard Jones Hola JC, buen día Puede ser el grupo Heart La canción Alone Saludos Pero ya me pediste Howard Jones Ahí está Voy Buen día Con H De Jiva's Tank O si no de HBlock HBlock Buen día Bueno, vamos Y nos vamos No, dos más, dos más Dos citas más, vamos, dos citas más Este Hillary Dabia puse Hillary Dabia puse A ver Mi tema es Héctor Lavoe O Hubastank O también puedes ser héroes del silencio Héroes del silencio Ve, qué bestia Qué inteligentes Que son héroes No son los héroes No, no, son héroes del silencio Dale, héroes del silencio A ver, te vamos a roquear, ve Vamos a roquear con los héroes del silencio O sea, con todo el respeto Este grupo es grupo sureño En serio Para mí es grupo sureño Sí Un grupo pata sucia es este Para mí Con todo el respeto que se merecen los seguidores de Héroes del silencio Pero, 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 para mí Es un grupo De pata sucia Sincero A vos te gusta Héroes del silencio Sí, sí, sí Otra cosa es Bumburi, ¿no? Pero este Héroes del silencio Es de todo Vamos a roquear, bebé Simón Es pata sucia Pero ahí está Te puedes vender Cualquier oferta es buena Si quieres poder Uy, qué fácil es Abrir tanto la boca para olvidar Y si te piensas Echar a hablar A ver, vamos con otra Esta Héroes Buenos días, Don Viterito Hola Saludos desde Tumbaco Con la letra H Puede ser Héctor Lavoe Si es que no me ganan El día te ganan Y si no, Halloween Halloween, bebé Nunca es Halloween, chico Claro Vamos, Héctor Yo soy un amor Y el cantante, que hoy han venido a escuchar, lo mejor del repertorio, a ustedes voy a brindar, siguiendo la vida, de risas y penas. Claro, con H, Héctor Laboé. ¡Claro! Y de cosas buenas, vinieron a divertirse, y cagaron en la puerta, no hay tiempo para tristezas, vamos al cantante comienza. Le, 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 le. La gente que comenta, oye Héctor, oye Héctor, o estás hecho, siempre con hembras y en fiesta, si nadie pregunta si sufro o si lloro, si tengo una pena, que hiere muy hondo, yo soy el cantante. ¡Tú, papá! Lo mío es cantar, y el público paga. ¡Bien! Para, a ver, me pidieron Halloween, y con Halloween nos vamos al segmento bacán con Carolina Benavides. Halloween. Halloween. Yo soy el cantante, muy popular donde quiera. Pero, cuando el mundo se acaba. Halloween. Halloween. Soy otro humano cual. Halloween, Halloween, venenete Halloween. Y sigo unida, con risas y penas, con ratos amargos. Y, oye, será, ves que no hay. Yo soy el cantante. No creo. Y mi negocio al cantar. Bueno, vamos con Halloween. Y dice, y nos vamos con la señorita Carolina Benavides. Está medio lento el internet, ya no es culpa. Ahí está Halloween. O Halloween. 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 Ha, 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 ha. All that's beginning on, we are pushed in little forms. No one asks us how we like to be. Ahí estaba Halloween Halloween, señoras y señores Juan Carlos Viteri Haciendo lo que el resto no hace Divirtiéndose En Coctel de Fuego Presentamos El espacio dedicado A vos, que eres Un animal Sí, a vos Para que sepas Cómo mantener feliz a tu mascota Y como dicen por ahí El mejor amigo del hombre Es un animal ¿Por qué no habla? Ya, ya Ya le voy a bajar un poquito No pasa nada Que se oiga, que se oiga ¿Qué dice mi querida Carolina Benavides De De garras y huellas Por supuesto Pero por supuesto Buenos días, buenos días Buenos días Con todas, con todos Aún sigo ronca y sigue No, yo pienso que el de Está de más De garras y huellas Carolina Benavides De garras y huellas De garras y huellas Tal cual, tal cual ¿Qué dice Carolina, todo bien? Todo muy bien Todo muy bien aquí Recuperándome de esta gripe Que me ha revolucionado Estás agripac Pero mal Mal O sea, uh Mal Con razón que Sí me oíste estornudar ahorita, ¿no? Sí Ya ¿Me tienes alergia? No, no, no No te tengo alergia Entonces No, no, que creo que me estás pasando No, ¿por qué te hubiera pasado? Porque la anterior semana yo empecé ya No, pero es que ahorita estás crudita No, ya estoy Ya estoy saliendo ya Entonces no pasa nada No vas a andar ahí con los mocos chorreados ahí Chorreados los mocos ahí Oye, ¿sí te han chorreado los mocos? ¿Te has comido alguna vez los mocos que te chorrean? Que se te chorrean A veces ocurre, ¿ves? A veces cuando te toca usar mascarilla Por ejemplo, ve, una buena pregunta Los perritos Este Ah, espé, espé Estamos retransmitiendo a través de Facebook Live Carolina Benavides Carolina Benavides Si quieren conocer al Juanca ya saben Ahí está el loco del Juanca De De La Jat 106 No, no, ya Correcto Oye, este Ya, entrando en el tema Y ahorita es que se me ocurre ¿Qué, qué, qué? Ese líquido que sale de la nariz Ah, la mojadito Lo mojadito ¿Qué es de los perros? Verás, te explico No son, porque mocos no son Es una secreción O una secreción Lo que pasa es que, tomen en cuenta que los perros tienen sus glándulas sudoríparas atrofiadas Es decir, que ellos no sudan por sus glándulas sudoríparas como nosotros, ¿no? Ya Entonces, la forma de espectorar el calor O sea, por la nariz Mediante el jadeo Ya Mediante la naricita Mediante lo que chorra A veces, cuando ven que chorra bastante líquido Transparente de su naricita Sí Es porque está Termorregulándose Pero cuando les da gripe a los perros La secreción Es de color verdoso Amarillento Y lo que ocurre en los perritos Es que comienzan a tener como una tos de perro Como que Pero no es como la gripe de nosotros Que estamos estornudando O moqueando Sí Moquean Pero Los pectoran mediante una tos seca Con Ya Que es productiva Tú vas a ver como un moco Que suelen botar Como una flema Y eso es lo que Ya nos indica que el paciente está Con un proceso Pero moco moco en sí No le sale de la nariz al perro Sí También Depende Se le sale Claro, cuando ya es mucho más grave el cuadro Los mocos pueden ser de color verde Amarillento E incluso hasta sanguinolento Cuando ya hay lesión de la mucosa De plano nasal ¿No? De mucosa Y ellos sienten que tienen tapada la nariz Me imagino No pueden respirar ¿Sabes qué es muy triste? Esos perritos que son braquicéfalos Los que son Los bulldog Correcto El puj Esos pobres Se ahogan Se ahogan Si estando bien Están ahogados Imagínate con gripe Imagínate con gripe Tapadísimo Eso hay que tener mucho cuidado Mucho, mucho cuidado Con el clima de esos perros sobre todo Hay que tener cuidado con el clima Que estén bien al día en vacunas Con sus vitaminas Para subir defensas Etcétera Eso va a ayudar A que nuestros peluditos Obviamente nos enfermen Igual que nosotros A veces nos agarran ciertos bajones Y lógicamente estamos expuestos Y nos puede dar más duro Que a otras personas La misma gripe Oye, este Durante la semana pasada Y esta semana Nos han estado invitando Va a haber un festival animal Así En el Paseo San Francisco al lado Va a ser este día sábado Y este día domingo La entrada es totalmente gratis Desde las 10 de la mañana Va a haber una exposición canina Súper chévere Vayan, están cordialmente invitados La entrada es gratis Grateche Como nos gusta Este día sábado Y este día domingo Va a haber cosas Donde puedes comprar cosas Para tu Feria Para tu perro Y cositas bastante interesantes Súper chéveres Así que No se olviden Este Vean Pongan en la agenda Del celular Hoy tengo que bajar Al Paseo San Francisco De pasito Me voy comiendo una Friday Voy comiendo un Friday Ah claro Ahí Es buena idea Me voy al Friday Me bajo Y estoy ahí con los perritos Con Claro Si es que van a llevar a sus perros Con collar No se olviden Dice Hola Doc Consulta Me envenenaron a mi gato Gatito Y después de unos meses Supe quién fue ¿Se puede denunciar o hacer algo? Si hay pruebas Claro Si tienes las pruebas Y estás absolutamente seguro De quién fue el que envenenó Ojo Existe una ordenanza municipal Donde se prohíbe Y está penado Lastimosamente Las medidas municipales Son de tipo Son de tipo administrativo Son de tipo Como el COIP Como el Código Orgánico Integral Penal Donde obviamente Las penas ya van Con privación de la libertad Cuando se afecte De alguna manera O se llegue incluso A matar a un animalito Pero si se puede denunciar Puedes denunciar A la agencia metropolitana Si tienes un video De la cámara de seguridad Por supuesto De la persona Que conoce Más que Pota el vecino Al de al lado Le veneno al perro No pues eso es chisme O al gato Eso es cuento Pero si es que tienes Las pruebas Correcto Haz la denuncia respectiva Vaya a denunciar Al Al Asuntos sin importancia No si son asuntos Con importancia No si si O sea Vayan Pero con pruebas Pero con pruebas No es que A mi me dijo la vecina Que el me O sea Eso no Van los Las personas Las personas del municipio A averiguar La vecina Que se tiene un video mejor Claro La vecina no asoma Que ya no pasó Que no fue Hacen perder el tiempo A las personas Del municipio Por favor Entonces 0992983253 09929 Ya me dice 0992983253 Sus preguntas Dice Doctora Buenos días Buenos días No sé si es esta pregunta Déjame ver Déjame ver Espérate Espérate Buenos días Saludos Ahí está Una pregunta Por favor Mi perrito El que me había comprado Hace un mes El Westy No No hace mucho caso En cuestión de hacerle Sus necesidades Fuera de la casa Yo sé que es muy pequeño Tiene apenas Ayer cumplió cinco meses Pero estoy tratando De enseñarle Y no No, no, no hace caso Está en el patio Le espero Después de las comidas Juego Para que trate de hacer Su popoy O pipí Está jugando Se casa Y cuando entra Lo hace adentro No sé qué me puede recomendar Para que él pueda Hacer las necesidades afuera Alguna recomendación Por favor Gracias Te está viendo la cara Oye, hay perros Que los ven la cara De giles La verdad La verdad Es que los perros Tienden a marcar Con su misma orina Con sus mismas heces El sitio donde ya hacen Entonces por su propio olor Ellos dicen Acá adentro hice Acá adentro voy a hacer Primero ¿Qué tenemos que hacer Mi querido amigo? Comprar un producto Que borre la marca Del olor De sus heces De sus orines Y obviamente Él ya no va a poder Reconocer dentro de casa Segundo Cuando haga adentro Tú coge Saca esas heces Y pones afuera Dejales que se Queden un tiempito ahí Que se impregne Del olor Y obviamente El perrito Por su propio olor Quizás entienda Que tiene que hacer afuera Pero primero Tienes que borrar La marca De adentro de casa Para que el perrito No tenga esa necesidad Más o menos Mentira 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 Ahorita lo que tenemos Que tener Y paciencia Mucha paciencia Es un cachorro De cinco meses Apenas lo tienes un mes ¿A qué edad Empiezan a entender Ya los perros Que tienen que hacer Donde deben hacer Es indistinto Hay perritos Que son muy fáciles De adiestrar Que fácilmente En unos pocos días Semanas Ya están perfectos Y hay otros perritos Que les cuesta Toda la vida entender Así que hay que Con paciencia Con estímulos positivos Con premios Por ejemplo Te hizo en el lugar Que tú querías que haga Dale un premio Hizo en un lugar Inapropiado Obviamente Tienes que regañarle Y quitarle el juguete Con el periódico Con el periódico Es que es bueno O sea Saluda el periódico Es como la chancleta Si o no Que la mamá Te lanzaba la chancleta Es como la mamá Que cuando te lanzaba La chancleta A vos le lanzas El periódico al perro Pero obviamente Sin hacerle daño O sea Tampoco es que El periódico Le asusta Se le asusta Como a nosotros Las madres Nos asustaban Con la chancleta Si o no Con la correa No con la chancleta La chancleta voladora Voladora Chancletazo Ve Con un Bora Bora Chancleta Bora Bora Si Burísimo Ahí mismo Te daban palo Dice Este Déjame ver Juanca Buenos días Saludos para la doctora Pregunta Gracias Que hay de verdad Que dicen Cuando los perritos Tienen la nariz mojada No es salud Cuando está seca Es que hay problemas Con los perritos Sabes que sí Tiene mucha razón Ese es un adagio Es un dicho ¿Que es verdad o no es verdad? Claro Hay que tomar en cuenta Una cosa Que los perritos Cuando duermen Están con la naricita seca Y cuando están recién Despertándose También se va a ir mojando De a poquito Entonces Hay que ver Si esa resequedad De la nariz Va asociada Con algún tipo De enfermedad O patología Entonces sí Si puede ser un indicio De que algo puede No estar yendo Tan bien Con la salud De tu perrito O gatito Hay que estar Súper pendientes Pero lo más importante Como siempre les digo Los controles veterinarios Periódicos Sus vacunitas al día Nunca está por demás Sus vitaminas Esa era la pregunta Que te iba a decir Como nosotros Nos lavemos los mocos Y de chiquitos Nos hemos comido los mocos O sea De chiquitos Nos comíamos los mocos ¿Sí o no? Claro Los perros se comen No les afecta en nada Que se laman La punta de la nariz Con el agüita ese No, no pasa absolutamente nada Obviamente Cuando están enfermitos Hay que procurar De inmediato Acudir a nuestro veterinario De cabecera Para evitar Que los cuadros Se empeoren Por favor Ve, por ejemplo Esta es una buena pregunta Ven Que estoy Yo, o sea Yo también tengo Este mismo problema A ver En mi casa Dice Buen día doctora y Juanca Saludos ¿Cómo hago para deshacerme De las tórtolas? De las tórtolas Están en mi casa Y ensucian Todo Ayuda, gracias Verás Lo que yo hice Para las tórtolas O los pajaritos Te voy a decir Tengo El balcón que yo tengo Que era Frente a la piscina ¿No es cierto? Sí, sí, sí Ahí pongo unas fundas negras ¿Negras? Unas fundas Negras Con agua Entonces Mientras el El viento El viento le mueve a la funda Entonces Se asusta Se asusta a la tórtola Y se va Otra forma también Es poner espejos Es poner espejos No les gusta Reflejarse O le refleja la luz Y eso también Les molesta mucho Para que ellas puedan Que gripe más maldita Que estás 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 de una gripe veneno Qué barbaridad Qué gripe Cuánto tiempo No me ha dado una gripe así Ah Es que Sabes lo que es lo bueno Para la gripe ¿Qué ve? Sudar en pecho Ajero Qué interesante Si quieres Tengo aquí un amito No Deja nomás Deja nomás Deje así No No Tranquilo Oye En serio El espejo Les asusta Claro Los espejos Yo tenía un cliente Que ponía los CDs ¿Te acuerdas los CDs? Ya esa es buena Por ejemplo Poner los CDs En el borde O donde tú no quieras Que las palomitas O las tortolitas Se posen Es molesto O sea Es molesto El problema Son las heces Que las palomitas Pueden dejar Paloma o tórtola Es la misma No es lo mismo ¿Cuáles son las tórtolas? Son chiquitas Son más chiquititas Son grisecitas Más chiquitas La paloma es más grande La paloma es más grande Y tiene algunos colores Claro De diferentes colores Claro Claro Hay de todo Hay de todo tamaño La paloma ¿No? Claro Obvio 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 la paloma De diferentes tamaños Por supuesto ¿Vos cuál? ¿Has visto una paloma grande vos? Claro Por supuesto Claro Yo no digo nada Tienes una mente Cochambrosa Totalmente 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 Está bien Este A ver Dice Tengo otra pregunta Doctora Buenos días Tengo un bulldog Y Efectivamente Cuando Está gripado Hace ese sonido Que hacen ustedes ¿Por qué Se debe? ¿Es por El problema De la nariz? Muchas gracias Saludos Sí Claro Todos los perritos De carita chata Van a tener Mucha más dificultad Para respirar Para recuperarse No esperar mucho tiempo Para instaurar tratamientos Y estos Y estos perros Por ejemplo Acá hay menos oxígeno Mucho menos Y en Guayaquil Por ejemplo En la costa Hay más oxígeno Claro ¿Cómo reaccionan Estos perros? No Si ya nacen acá Están adaptados Igual que nosotros Que somos cerrados No Hasta nuestra Química sanguínea Es diferente Nuestra Nuestro hemograma Nuestro conteo de glóbulos Rojos Es diferente Al de las personas Que viven Al nivel del mar Pero Ellos ya se adaptan Ellos ya se adaptan Obviamente Si el pobre perro Vivió La mitad de su vida En la costa Y viene acá a la sierra Le va a costar Un poquito más Adaptarse Pero por ejemplo En Guayaquil Respiran mejor Por supuesto Respiran muchísimo mejor Porque Tienen mucha más Oxigenación Que acá en la sierra Que estamos a una altura Considerable Porque O sea Yo si tengo Bueno Mi amigo Mauricio Tiene uno de estos perritos Y a veces Si es desesperante Claro Si desespera Pero uno ya como que Ya se acostumbra Al perro Claro El problema es que Si estos perritos Tienen mucha dificultad Para respirar Estando sanos Lo ideal es hacer La cirugía ¿No? Donde obviamente Hay cirugías Para el síndrome Brachicefálico Por supuesto Le pones una trompa Ahí de Una trompa De loro Ahí No Se abren las Naringas Se abren los Los hoyitos Las Los hoyitos De la nariz Se abren Y también Se saca Parte del paladar Que no permite Que estos pacientes Respiren apropiadamente Entonces de esta manera Mejoramos esa calidad De vida De estos pacientitos Y obviamente Duermen mucho mejor Respiran mucho mejor Hacen ejercicio Con mejor Esa cirugía La haces tú Si La hacemos nosotros Caramba A ver Y no solamente Para los PUCS Sino para todos Bulldogs PUCS Los más complicados Son Bulldogs Francés Y Bulldog Inglés Son los que más problemas Tienen de O sea Pero se nota Que mejoran totalmente Por supuesto Respiraron con mucha Más facilidad Están mucho más tranquilos No se ahogan No respiran tan feo No se les siente ya Ese respirar fuerte ¿No? Pero existe tratamiento Que es la cirugía Por supuesto ¿Y cuánto tiempo Por ejemplo Tiene el perro De recuperación Todo eso? Me imagino Que le pones Collar Isabelino La cirugía Más que todo Por la nariz Pero esos pobres Ni alcanzan a tocarse nada Con esas patitas cortitas Yo tenía una amiga Que le decíamos Puj Puj Era así Y tenía unas patitas cortitas Chiquititos ¿Qué hora es? No, mejor lo digo Ya Mejor Cállese ¿Qué hora es periodista En otras redes? Ya Yo creo que sí le conozco Ya Ah Listo Oye Pero la calidad A ver Este La recuperación ¿Cómo es? La recuperación En unos 10 A 14 días El paciente Ya está Recuperado La importancia Es de que vean Que coma Que tome la medicación Antibiótica Analgésica Antiinflamatoria Chévere eso Es por calidad de vida Realmente De estos pobres animalitos Hacer este tipo de cirugías Qué bueno Oye Más menos ¿Cuánto puede costar Esa cirugía? Depende de la De la gravedad Y que nomás tenemos Que intervenir Depende de la gravedad Del síndrome brachicefálico Pero estamos hablando Entre 400 a 500 dólares ¿Por qué te digo esto? O sea Puedes operarle Una nariz O dos narizos Normalmente son las dos Normalmente son las dos Y el paladar A veces está tan elongado Tan largo Elongado es que está largo Que no permite Que el flujo de aire Obviamente hay un intercambio De aire apropiado Y eso hace que el pobre perro Sufra muchísimo No solo al respirar Si no está metabólicamente No hay un intercambio De oxígeno A su cuerpo Entonces Es una muy buena opción De tratamiento La cirugía Dice ¿Esta pastilla es buena? A ver No sé Dermil Dermil ¿Y para qué mi querido amigo? Dice Es buena para la alergia ¿Y qué tiempo debe de tomar? Lo que tu médico tratante Te haya recomendado Hay que tomar en cuenta Que el dermil Es un corticoide Los corticoides Siempre van a tener Efectos colaterales Mi querido amigo Entonces es importante Que sigas al pie de la letra Las indicaciones De tu médico tratante Ahorita yo Sin ver al paciente No puedo darte Un tratamiento Un tiempo Estipularte Un tiempo Porque no le conoces No Ni sé qué patología Está padeciendo Pero siempre los corticoides Tienen efectos colaterales Que hay que estar muy pendientes Pero es buena la pastilla Claro Te ayuda Te ayuda muchísimo Yo creo que ninguna pastilla Es mala tampoco Claro Pero la idea Es que depende A donde vayamos a atacar Es aliviar los síntomas De la picazón El malestar El prurito Etcétera Pero hay que ir de la mano Con tu médico tratante Está bien Dice Romeito Cruz Saludos doctora Saludos doctora Víter Ves Ves Los años que son Romerita Dice Saludos doctora Víter Una pregunta ¿Por qué mi gato Panchito Se va por los techos Y estando castrado? Es como vos Pues callejero ¿Cómo va a ser? ¿Qué más? Y no te acabo de leer Aún el mensaje Viene revolcado Pegado Y bravo ¿Cómo es? Tal cual Todo se parece Todo animal Se parece a su dueño Ay Romerito Ya te he sabido cachar Pues acá El pan Viene revolcado Claro Se parece a su dueño Se parece a su dueño Pegado Y bravo todavía Se va de joda De pan Y bravo Igual que Romerito Cruz Bravo Claro bravo Revolcado Con las gatas Y viene con gatas Mentir Romerito Claro Qué barbaridad Cositas Aruñado A la espalda Uy Pobre Romerito Chupeteado Claro Bueno Mi querido amigo Tu gatito Le pasa esto Porque muy probablemente No sé Tú me Me confirmas Si es que hiciste La esterilización Pasados los Seis Siete meses Entonces ya Adquirió Hábitos De marcaje Y adquirió Hábitos De vagabundeo Que ahora Son difíciles De sacar Lo ideal Sería que No le permita Salir de casita Que enriquezcas El entorno Dentro de casa Cajita de arena Rascadores Etcétera Eso va a ayudar Eso va a ayudar Muchísimo A que tu gatito No se escape No se salga Pero lo más importante Es Lo más importante También es Evitar Que Tenga problemas De De salida Como te digo Permitiéndole Que salga De casita Ok Carito Este Te agradezco Muchísimo Por Por Darte Yo sé Que estás Enfermita Por Por venir Acá a la radio Hacer un esfuerzo Enorme Vía Rayos X Hospedaje Baños medicados Con ozono Etcétera Ya saben También nos pueden ubicar En redes sociales Ahorita estábamos Retransmitiendo Estamos Retransmitiendo A través de Facebook Live Carolina Benavides Garras y Huellas O también A través de Arroba Garras y Huellas En Instagram También nos pueden Ubicar También hacemos Retransmisiones Desde ahí Se pueden Agendar las citas De sus peluditos A través del Whatsapp Al 0998 238 97 Mensaje de texto Ya saben Romeito Que dice Ok gracias Listo mi querida Carito Recupérate por favor Para la próxima semana Bueno Claro que sí Un besito Listo queridos amigos Vamos a una pausa Y regresamos Con más Hoy no se olviden Por favor Temitas Con la Con la letra H Si con la H Vamos con la H Vamos a buscar Con la letra H Pausita Comercial Regresamos Con más No se olviden Por favor Estamos de regreso No se vayan Regresamos Co-co-co-co-106 Radio Fuego O sea O sea la verdad No era esta No no esta No no esta no era Es que esta canción No era Eso es lo que estoy diciendo Ah Si si Ah ya Déjame Déjame chicar un ratito Este es de los días Vienes Claro Este es de los días Vienes Esta no Esta no No será Ahí si ya Listo Gracias A ver Donde estoy No se si me oye todo amigo A ver A ver Déjame ver No se si Ahí esta No cierto Ya Chacharam Claro 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 Ahí si es otra cosa Ahí es otra cosa Está bueno A ver Once de la mañana Seis minutos Señoras y señores Les quiero recordar Que a través de redes sociales De El Fridays Empezar a reservar Para los que se viene El día del papá El día del taita Si Va a estar bueno Donde X Centro Shopping San Luis Shopping Paseo San Francisco Entonces Ve Ahí está Ese es el problemita Time ¡Gracias! Ok, listo, gracias. Bueno, les decía que Fridays va a tener próximamente una promoción espectacular para el Día del Padre. Hagan sus reservaciones, desde ya va a haber un poco de cosas, va a haber Fridays, siempre es viernes. Todos los días es viernes en el delicioso Fridays. Hoy tienes el cincuenta por ciento de descuento en el menú Fridays. En toda la carta tienes el cincuenta porque es el día diners de Fridays, cincuenta por ciento de descuento hoy hasta las once de la noche. ¡Fridays! ¡Claro, delicioso, rapidito y al instante! Hoy temas con la letra no temas, digo bandas, grupos solistas. También puede ser Héctor Lavoy. Héctor Lavoy, ya le pusimos Héctor Lavoy. Héctor Lavoy. Es que estoy en el bus Hermética. Trabajador desde Argentina, Hermética Gil. Así me dice Gil. Déjame ver Hermética. No, no, sí he escuchado creo que Hermética. Déjame ver si es que hay Hermética. Ah, la canción Gil es de Cerno. Bueno, vamos a poner otra canción que no sea ya, dice, ya, ahí está. Los Hermética. Bueno, entonces es solo Hermética, ya. Listo, Héctor Lavoy, ya está. Vamos, otro dice. ¿Qué dice Viteri? No sé si cabe Hans Zimmer. ¿Quién es Hans Zimmer? A ver, déjame ver. Hans, Hans solo. Hans, Hans Zimmer. A ver, vamos. Time de Hans Zimmer. Uy, cha, qué miedo. Hans. Este debe ser alemán Hans. Claro, todos los alemanes son Hans. A ver. ¿Y? Ya, ya, ahí está Hans Zimmer, ya. ¿Qué? También será. No pondrás héroes del silencio, son feos. Yo también digo que son feos, pero ya, nada. ¿Qué dice señor Viteri? ¿Qué más? No sé si ya puso Henry Fiol o Héctor Lavoy, cualquiera de los dos. Eh, Henry Fiol, sí. Henry Fiol. Ahí está Hans Zimmer, que me pide. Qué barbaridad. A ver. No. Está terrible el internet de acá. De acá de la radio. A ver, vamos, vamos. Está terrible el internet. Vamos a ver. Espera, tú un ratito. Espera, espera. Aguántese un poquitín. A ver. Claro, es que es el micrófono. Ve. Sí, ¿no es cierto? Sí, 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 debe ser. A ver. A ver. Vamos a ver si conectamos por acá, por el otro lado. Sí, está flojo el internet. Sí, sí, sí. A ver, sí está flojo. No es la publicidad. Está flojón, flojón. Bueno, los que no tengo ya salados ya. A ver, otro, vamos. Buenos días, Juan Carlos. Póngale cualquiera de hermética. Ya, ya le puse hermética. A ver, otro. Vamos, rapidito. No se olviden. Hoy, José Capitán Cangrejo, desde las doce del mediodía, abrimos las puertas. José Capitán Cangrejo, en la luz, compañía, la floresta, Guamuita, Huizán, Rafael. Delicioso, espectacular, comida deliciosa, sabrosa, directamente desde la marra, su mesa. José Capitán Cangrejo. A ver, otro. Vite, estoy, entonces, como en verdad ya pusiste los hombres, las hash, digo nomás. Adiós, Vite, estoy. Me parece un grupo horrible, las hash. Un día, Viterín, no sé si ya pondrían, pero ahí te va Julio y San de Ños. Ya puse Julio y San de Ños. Hoy con H. Por Dios, sube el programa a Spotify. Ay, cierto, hoy día, hoy día, chup, es que estoy a full, ñaño. Buenos días, Juanca. Hola. Con Hathaway. What is love? Hathaway, bien. Hathaway, bien. ¿Dónde está Hathaway? Howard Jones, ya puse a giros, en niños, ya puse. Bien. ¿Dónde está? What is love? Baby, don't hurt me. Ah, perfecto. Este. Si no tienes salida, es que no, no, no me está cogiendo. Vamos, Hathaway. Baby, don't hurt me. Don't hurt me, no more. Baby, don't hurt me, don't hurt me, no more. Ahí estamos. Hathaway. Vamos con... Baby, don't hurt me. Vamos con... Vamos con Henry. Don Henry Fiol. Dicen. Caramba. Ahora pena contigo. Dice, a ver, vamos con la H. Con la E, con la H. A ver, buenos días. En una inquietud, tengo una perrita salchicha de color café. Ay, te llegaste tarde, ñaño. A ver, Juanca, buenos días. Heidi Williams. ¿Quién es Heidi Williams? Hayley Williams. Tengo pena contigo. Tengo pena contigo. Déjame ver. Vos rebuscadas. Buscan ahí cualquier cosa que aparezca en el... Ah. Heidi. Que romperá las cadenas. Heidi Williams. Heidi Williams. Nací en Nueva York. Heidi Williams. A ver. Sorpréndeme, sorpréndeme. ¿Quién es? Es que este, el internet, está una, 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 una... Con Hansel y Gretel. No, Hansel Camacho. Dice. ¡Vamos ahí! Claro. ¿Cómo te va? No sé si ya te pedirían a Hubastank. Ya, pues. Ya, pues, señor Riffiol. A ver. Buenos días, señor Viteri. ¿Puede ser Hanson con un Bob? Ya, pues. El tema honesticia aplica, no aplica. ¡Cantantes! Con la letra H, no canciones. ¡Otta que sí son, no! A ver. Hola, JC, no sé si has puesto algo de tus panas. Hubi, Drobo, Héctor Napolitano. Ahí. Ya, pues. Juanquita con la letra H, la canción Hombres al borde de un ataque de nervios de Yuri. ¡Cantantes con la letra H! ¡No canciones! ¡Está mal! A ver, ve. ¡Aguayo! Hola, Juanca. Hombre, es que Humberto Tosi. Es Humberto Tosi. Juanca, Juanca. Ya sé, está en un puesto. Hansel y Raúl. Salsa. Ya puse, ahí está Hansel, Camacho y Hansel y Raúl. Este, Harry está, ya puse. Pero. Humberto Tosi, ¿no? ¡Humberto Tosi! A ver, Humberto. Humberto Tosi. Ah. Vamos, ponle Humberto Tosi. Eso. ¿Qué fue las camisas? Juanca, buen día. Hayley Williams. El cantante es de Paramore. Estáis. ¿Quién también será? No existe. Buenos días, Don Viteri. ¿Aplica Héctor Napolitano? ¡Ya puse! Conjunto conmigo, Hidrobo. ¡Ya puse! Los hermanos Miño Naranjo y Héctor Jaramillo por último. ¡Eso! ¡Viva, viva! ¡Eso! Héctor Jaramillo va por el pente. La frente que va a poner Héctor Jaramillo. ¡Héctor! ¡Héctor Jaramillo! Te vuelvo a sus clavitud. Te vuelvo a sus clavitud. Te vuelvo a sus clavitud. Sí, 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 sí. Ven, claridad, llega ya. Trágate la oscuridad. Llega ya. Héctor Jaramillo ¿Querían agropecuarios? Ahí está, toma tu agropecuario ¡Eso, dale! ¿Quién no ha bailado esto? ¿Quién no ha bailado esto? ¡Qué lindas guambras! ¡Cara y hechos aquí los fifiris! ¡Bien que se ha zapateado Héctor Jaramillo! ¡Ah, ya me voy! ¡Bien que creer! ¡Lindas guambras de dos en dos! ¡Vamos todos a Capitán Cangrejo! José Capitán Cangrejo, en la luz, la floresta, Guamuita, Luis San Rafael El Capi Cangrejo, la sopita del capi ¡Rico! Oye, el espagueti de cangrejo es espectacular Digo, el espagueti de camarón Espectacular Hoy día voy De aquí me voy directo al Capi Cangrejo ¡Majaro! ¡Sabroso! Obvio Macrobio Sí, sí, hoy día voy Primero a comer Y después a ver el flash Ya, claro Buenos días, no sé si aplique Los hermanos Hanson O los hermanos Rosario, tal vez Hermanos Rosario Todos los hermanos de una vez ya Hermanos Ah, Héctor Y está bien Son con H, dale Los hermanos Rosario Aunque este es los hermanos No son los hermanos Rosario Son los hermanos Rosario Ya te va a pasar este Bueno Hermanos Rosario Son los hermanos Rosario Lo siento Mi querida Constanza, no hay eso Se aplica a los hermanos Núñez Vamos, todo No, estos son los Se aplican Aplican hermanos Núñez No, porque son los hermanos Núñez Primero es con la L Los hermanos Núñez Los hermanos Niño Naranjo Es otra cosa Los Aquí ya porque ya me acordé Que son los hermanos Rosario Claro, aquí ya no aplica No aplica A ver qué dice Buenos días Eleno, la chica de la boutique Eleno La chica de la La chica de la boutique La chica del bikini azul La chica de la boutique Eleno Ya, ahí está Vamos a ver Eleno, claro 45 revoluciones Ahí está Listo jefe A ver, vamos con Human Language Listo, claro Ahí sí suena Claro, ahí sí Listo 11, 27 Señoras y señores Casi en la parte final En media ahorita más Vamos ¿Qué nos cuentan? ¿Qué nos dicen? Buenos días Héctor Acosta El Torito Héctor Acosta El Torito Bueno, esto es Hall and Waits He's on my list Este ¿Qué iba a hacer? ¿Cuál era el que me pidiste? Perdón, estaba Estoy aturdido y abrumado Con bordadura de los celos Feliz Buenos días Héctor Acosta El Torito Héctor Acosta El Torito Este será Héctor Acosta El Torito Veamos Ahí está ¡Ay! ¡Esta era cha-cha-cha-cha! ¡Torito! 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 Alaje está Bien está Bien está Bien está ¡Mam! Qué triste Fue decirnos Caramba Eso ¿Qué fue el reloj? Caray Caray Querido Juan Carlos ¿Qué fue yaño? Se aplica Humberto Bedón Artista ecuatoriano Humberto Bedón Confírmenlo Vea Si es que hay Todo Humberto Humberto Bedón Si es que está En el Spotify Ah Humberto Bedón Si es tan Pero ¿Qué música es Humberto Bedón? Ah ¿Cómo podré llegar a ti? Caramba Veamos ¿Cómo saber si te amo? Claro Es otra cosa ¿Cómo saber si te amo? Mira Me tiene Ya Este es Humberto Bedón Dios mío Hot Chocolate Ya puse A ver Otro Que dice Viteri Algo de Héroes del silencio Puede ser Sirena Varada Qué horrible Que es Héroes del silencio Feísima Ah Ya puse Hilda Lizarazu ¿Quién es Hilda? Lizarazu No sé si te va a olvidar ¿Quién? Hilda Lizarazu Qué barbaridad Hilda ¿Quién? Vamos Vamos este Hilda Lizarazu Vaya usted a saber ¿Quién es? ¿Quién diablos es? ¡Forsante! Es famoso ¿Quién? Pero en Argentina Aquí la grande de Ecuador Es más famosa Pero por supuesto que es Hilda Lizarazu Yo me llamo Hilda Lizarazu A ver ¿Ha cantado con Con Cerati? Hilda Lizarazu ¿Ha cantado con Cerati? ¿Quién es Hilda Lizarazu Que enseña a vivir? ¿Ha cantado con Papo Blues? ¿Se ha cantado con Papo Blues? Retiro mis palabras Es una grande Si no ha contado No ha cantado con Papo No es una grande Así de sencillo Claro Viteri Viteri Y si ya pusiste Héctor Jaramillo De una vez Complétale mi hermano La rumba Habana No Gil Porque es La rumba Empieza con L La rumba Que barbaridad Hellhammer ¿Quién es Hellhammer? No te hago esto No 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 tengo por qué Ya ya No tengo por qué Demostrarles Que yo no me hago Jamás Yo también se la Hellhammer Ah Hellberry Pero este Halleberry ¿Quién es Halleberry? Dios mío Ya están inventando Ya están buscando Cualquier cosa En el internet Estritas con H Estritas con H Ah ¿Quién es Halleberry? A ver Ponle una canción De Hellyberry A ver Bloqueado No mentira Héctor el Bambino Ah Héctor y Tito A ver Este 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 es Pepe Para conocedores Herb Herb Halpert Ese sí El tema se llama Rice Ese sí Ese por fin Vamos con Herb Halpert ¡Qué es el cuero! ¿Qué es el cuero! Está buena, está buena A ver Está lindo Está lindo, espectacular esto La trompeta en su máxima expresión La máxima expresión Guitar Cuesta No, no hay nada de Guitar Cuesta Dice, ok, está bien Juanca, dice gracias Pero, ¿Quién es? La famosísima Más famoso es el Fausto Miño ¿En serio? Ah, no mentiras Acuérdate, Juan Carlos, de decirles a los estimados oyentes Que se inscriban para el sorteo del relojito Para niño o para niña Confírmelo Ya el día viernes vamos a regalar Este, por el día del niño Vamos a regalar un reloj Gracias a mis amigos de Relojería de Precisión Un relojito Squash No Un reloj Un reloj Squash Claro Por supuesto ¿Cómo? Claro Ese vamos a regalar Un relojito Squash Claro Para niño Para niño El día viernes regalamos Viteri, Viteri Jali Berry Es actriz Díganme eso Y una Y una Ya cualquiera me está pidiendo Hanna Montaña Ya puta Y Patia Balseca Esa sí Esa sí Y Patia Balseca Sí puede estar poniendo Bueno Yo creo que Ya se les acabó Con la letra H ¿No es cierto? Ya se les acabó Hasta aquí llegaron muchachos No hay más Se les acabó Y Patia ¿Cómo voy a poner Y Patia Balseca? Ah Hable serio Ah A ver Vamos a poner Este Ya Esta ¿Ya? Heart Todas pero en repetuche ¿Ya? Claro Aba con el repetuche Ahí está No Heart Vamos Human language Human Oye Este no es puesto Van a ver Van a ver Estos son los Hooked medley Los Hooked medley Ah Son a los besties Son a los besties Hooked medley Buenasos Hooked medley Hooked medley Son a los besties Why don't I love 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 Hey, I'm a star I'm a star You fun No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Don't know the reason why How could they know Just what this message means The end of my hopes The end of all my dreams How could they know The powers that have been Beyond the gold Where my love reigns as queen No milk today It wasn't always so The company was gay We turn high into day Artistas con H, no temas Recién llega A ver, artistas con H Por Dios Heart Attack Vamos con Heart Attack Esta es una versión buena De los Heart Attack True Life Yo tengo uno Pero, a ver, déjenme ver Un ratito Claro, esta banda Y con esto me voy Señoras y señores Con este me voy Con esta me voy Que bonito Once cincuenta y nueve Y con esto me voy Juni on the blood of each Hola, wanna be with you Me voy You and me You and me We come from different worlds You like to laugh at me When I look at a girl Sometimes you're crazy And you wonder why I'm such a baby Cause the dolphins Make me cry Cause there's nothing I can do I've been looking For me like you You look at me You got nothing left to say I'm all about it You want till I get my way I won't dance You won't sing I just wanna love you But you wanna wear my ring But there's nothing I can do I only wanna be with you You can call me a fool I only wanna be with you Put on a little deal hand Sittin' on a fence I've seen that line That paid you After what ended by Said I shot a man in green Took a wife to Italy She had earned a million bucks And when she died Came to me I can't help her if I'm lucky I only wanna be with you Ain't nobody so cool I only wanna be with you You're untangled up in blue I only wanna be with you 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 Sometimes I wonder If it will ever end You get so mad at me When I go out with my friends Sometimes you're crazy Then you wonder why I'm such a baby You hear the darkness make me cry But there's nothing I can do I only wanna be with you 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 1996 Si no No me traiciona la memoria Final Cha 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 Gracias a Fridays No te olvides hoy hasta las 11 de la noche 50% de descuento en el Fridays Porque llegaron los días Diners Master Master dijo Master, no, Martes Martes en Fridays 50% de descuento Quicentro Shopping San Luis Shopping y Paseo San Francisco Ahí está el Fridays Con hoy 50% de descuento En la carta Las costillitas 50% El bife 50% Qué rico, hoy día martes No se olvide Hasta las 12 de la noche El Fridays Siempre es Viernes Gracias a Universidad Indoamérica Fortalece tu propia historia Escuela de Tecnologías Regístrate en www.indoamerica.edu.es Campusquito Machalic Sabanilla Campusquito Capus Zambato Simón Bolívar Y Manuela Campus Manuela Sainz En la Manuela Sainz Egramonte www.indoamerica.edu.es Universidad Indoamérica Estudia ya Matrículas abiertas Inicio de cursos En octubre 2024 Muchísimas gracias Señoras y señores A José Capitán Cangrejo Cangrejo ¿Qué fue el flash? Hoy día vamos José Capitán Cangrejo Hoy hay el espagueti de camarón espectacular Hoy me voy a probar ese espagueti de camarón Aparte encebollados de cangrejos El día del tag and roll Plato del día Tag and roll República del Salvador y Suecia Almagro y Wimper Para rechuparse los dedos Sabroso Delicioso El gran tag and roll Nos vamos Señoras y señores Dios mírate hasta el día de mañana Cerramos la persiana Bajamos la puerta La lámfor Y le decimos Hasta el día de mañana Pórtese bien Día miércoles Mañana No se olviden Esta semana Juega nuestra selección ecuatoriana de fútbol Día domingo Versus Nuestro Otro país Versus Argentina Hasta siempre Pórtese bien Y nos vamos Nosotros nos vamos Hay un Dios en el cielo Sí, yo sé, yo sé Y llegaron los meseros ¡Llárgate con sus meseros! ¡Llárgate! 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 ¡Vamos! ¡Llárgate! 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 Tengo algo que yo Porque te vas Porque te vas Porque te vas Porque te vas Bajo la prenombra Aquí Hot 106 Rápido Hot 106 Contacto ardiente